Elegir un procesador puede ser una tarea un poco compleja al haber una gran variedad en el mercado. Es normal que se nos venga a la cabeza la pregunta de cuál tengo que elegir para mi futura PC o PC Gamer, y resulta tedioso ya que no queremos cometer el error de elegir una mala opción. Por eso, en este video te voy a traer una solución. En realidad, unas opciones buenas en cuanto al rendimiento y también por un precio accesible. Acomodate porque en el día de hoy te presento un top de 5 procesadores calidad-precio que debes comprar en 2024. Antes de empezar, cabe aclarar una cosa bastante importante, y es que este video estará enfocado en diferentes ámbitos, desde ya sea para jugar como también para hacer streaming, como también para la realización de actividades aún más pesadas, ya sea la edición de video como también edición de fotos, entre otras cosas más. Pero antes de empezar, quiero presentarte al patrocinador de este video. Si andas buscando licencias de Windows económicas y seguras, te presento a GVG More, una página que vende diferentes case de Windows y Office a precios accesibles. Si querés comprar una licencia de Windows 10 Pro, le das a comprar ahora, y en el apartado de confirmación de pedido, puedes ver que Windows cuesta 22 dólares, pero podés aprovechar a obtener un descuento de hasta el 25% escribiendo el código BTGBG. Después, continúas con el pago, y elegís el método que más te resulte cómodo. Después, los de GVG More te enviarán un mail con la que compraste. Después, vas a configuraciones de tu PC, y ahí escribís la clave que te mandaron, y así podés obtener una licencia de Windows legal, económica y segura. Si esto te interesa, en la descripción te estaré dejando los links para que vayas a aprovechar las ofertas que ofrece GVG More. El que va a comenzar este top es un procesador gama baja, y va enfocado más para el que quiera armar un presupuesto algo decente, que no requiera de hacer tanto gasto. Por esta razón, en el puesto número 5, agrego al Intel Core i3-12100F, un procesador de 4 núcleos y 4 hilos, que tiene como arquitectura el Alder Lake, que no es tan viejo y en su tiempo fue novedoso. A pesar de que tenga especificaciones cortas y bajas, realmente rinde bien para lo que vamos a pagar, y es que su precio es de tan solo 95 dólares. No solo destaco el tema del precio y rendimiento, sino también la capacidad de componentes que podemos instalar, y es que este procesador es compatible tanto con DDR4 como también con DDR5, por lo que con esta misma vamos a poder estar actualizados en 4 plataformas, y con esto también incluyo la capacidad de acompañarla con placas de video gama media-altas, por lo que si buscas un procesador barato pero que rinda muy bien, es el indicado para vos. Tampoco tienes que preocuparte por el tema de la actualización a futuro, ya que tiene el socket LGA 1700, y si en un futuro querés actualizar a un procesador más potente, tranquilamente vas a poder, gracias al socket de la placa base. El siguiente puesto es el número 4, y en este agrego al Ryzen 5 5600. A pesar de que lleve un pequeño tiempo en el mercado, su rendimiento todavía sigue siendo de lo mejor en 2024, y creo que por unos años más todavía seguirá aguantando. Es un procesador que lo recomiendo más para la gente que quiere ir a la gama media de AMD. Es cierto que tenemos procesadores aún más actuales y pertenecientes a esta misma gama, como el 7600 u 8600G. Pero el problema de estos últimos es que no todos pueden permitirse el lujo de saltar a esta nueva generación. No solo hablamos del precio de estos procesadores, sino también por la plataforma a la que nos vamos a dirigir, el DDR5 y AM5. Por eso el 5600 es una solución para aquellos que quieren armar una PC Gamer gama media con tarjeta gráfica. Esto lo menciono porque este procesador es capaz de bancarse incluso placas de video gama altas, como una RTX 3070 Ti o incluso la 3080. Aunque si querés sacarle el máximo provecho a estas últimas, es recomendable ir por algún Ryzen 7 de quinta generación. Ahora sí, el Ryzen 5 5600 hace buenas combinaciones con la RTX 3060, RX 6600, entre otras más. Su precio tan solo ronda los 140 dólares, y lo recomiendo para aquellos que quieran tener un rendimiento aceptable y a la vez hagan un buen combo con alguna gráfica gama media alta. Sus 6 núcleos y 12 hilos para jugar y hacer streaming te sirven muchísimo. Además que contamos con la arquitectura Zen 3, que es todavía reciente, así que de por sí le vas a poder sacar el máximo provecho posible. Por ende, en el puesto número 4 se encuentra el Ryzen 5 5600. Ahora pasamos al próximo procesador, que ocuparía el puesto número 3. En este caso decidí agregar la parte opuesta del procesador anterior. Y es que acá agrego al Intel Core i5-13400F, un procesador gama media con el que contamos con 10 núcleos y 16 hilos. Es capaz de competir tranquilamente contra el 5600, teniendo un rendimiento similar en algunos títulos, o incluso superior en muchos si las comparamos en gaming. Es un procesador que a pesar de tener un pequeño tiempo en el mercado, aún sigue siendo una opción muy buena en la gama media, no solo por su rendimiento, sino también por el precio que tiene, y a la vez a la plataforma que pertenece. Con esto quiero referirme a que este procesador tiene el socket LGA1700, y agrego también que es compatible con memorias RAM tanto DDR4 como también DDR5. Por lo tanto, vas a estar bastante actualizado si hablamos de plataformas. Pero acá no termina todo, su precio es de tan solo 185 dólares, lo que la convierte en la mejor opción gama media, incluyendo también que podés agregar sin ningún problema gráficas como la RTX 3070 o 3080, ya que no te van a hacer ningún cuello de botella. Es más, incluso podés irte por opciones aún más recientes como la RTX 4070 e incluso la 4080. Por el precio que tiene, no creo que haya otra opción parecida a esta. Por lo que si querés armarte una PC gama media alta, este procesador es indispensable. Además que podemos hacer tareas aún más pesadas como edición de video, por lo que en el puesto número 3 se queda el i5-13400F. En el segundo puesto, ahora se lo gana el Ryzen 5 8500K. La razón por la que la agregué tiene que ver más que nada por el precio y también sus posibilidades a futuro para poder actualizar, y es que tan solo cuesta 180 dólares. Algo novedoso es que pertenece a la plataforma AM5, y esto significa que podremos ponerle memorias DDR5 sin ningún problema, y además sus gráficos integrados son bastante buenos, teniendo una mejora significativa a comparación del 5600G que teníamos anteriormente. En la nueva generación ya dejamos atrás los Vega Graphics, en este caso el 8500G tiene el AMD Radeon 740M, por lo que nos ayudará bastante a economizar en una gráfica. Otra característica que quizás no sea importante son los 6 núcleos y 12 hilos, que son comunes de ver en esta sección. El Zen 4 tampoco se puede quedar atrás, es la arquitectura más actual que tenemos de AMD hasta el momento. En general podremos disfrutar de jugar títulos a configuraciones bajas o medias a 1080p, dependiendo obviamente del juego al que vayamos a ejecutar, teniendo su punto fuerte en los competitivos. Si a futuro planeas instalar alguna gráfica gama media e incluso gama alta, con esta APU no vas a tener ningún problema, por lo que si querés armar un presupuesto económico con la nueva plataforma AM5 de AMD, el Ryzen 5 8500G es una clara opción que no puede faltar, por lo que tiene bien merecido este puesto. Ahora por último tenemos al procesador más potente de todo este top, el que se lo gana es el Ryzen 7 7800X 3D. Antes de seguir quiero aclarar que esta PC está más enfocada para aquellos entusiastas que quieren armar una PC gamer gama alta y que también sea potente, y por eso el 7800X 3D es un claro candidato. Más allá de sus especificaciones comunes que tiene el Zen 4, 8 núcleos y 16 hilos, tenemos incorporado el caché 3D. Esto básicamente quiere decir que AMD decidió aumentar el caché L3, y lo que nos trajo es este mismo procesador. Creo que hasta el momento es el que tiene una mayor cantidad, siendo de 96MB. Por el tema del consumo no tenés por qué preocuparte ya que es de tan solo 120W. Repito de nuevo y si es que querés armar un presupuesto enfocado a la gama alta, con esto también incluyo a las típicas actividades pesadas como edición de video, fotos o lo que sea, compralo, realmente rinde muy bien. Su precio es de 387 dólares y acompaña muy bien con gráficas gama altas como la RTX 4080 o RX 7900 XT. Con este procesador finalizó este top. Antes de terminar, quiero aclarar algunas cosas importantes a tener en cuenta. Primero que nada, que no son los únicos procesadores calidad-precio que puedo recomendar, ya que hay también otras opciones que pueden entrar en este video. Y eso no quiere decir que si acá no incluí algún procesador que se te esté veniendo a la mente, sea malo, realmente no es así. Algunos podrían haber agregado por ejemplo al Ryzen 5 5600G, 8600G o i5 12400F, y también son opciones válidas. Pero en este video decidí incluir un top 5 de los que a mí personalmente me parecen los mejores para comprar en 2024 y también para el futuro. Y este top también fue enfocado en diferentes ámbitos. Como te habrás dado cuenta, el del puesto 5 fue un procesador gama baja, más que nada para la gente que no tiene para gastar mucho en el presupuesto. Después en el puesto número 4 y 3, para los entusiastas que quieren realizar ya algo más pesado. En el caso del 8500G también podría decir que es para los que quieren ir a la nueva plataforma AM5 sin gastar tanta plata. Y por último, el 7800X3D para el que quiere ya armarse una PC bastante exigente. Por lo que este top fue variando dependiendo el enfoque. Así que esta decisión de elegir qué procesador comprar va a depender de tus necesidades. Una vez dicho todo esto, finalizó este video. Si este video te gustó, te agradecería bastante que me dejes tu like y comentes tu opinión acerca de este top. También podrías mencionar otras opciones que a vos te parezcan las mejores. Si sos nuevo y es la primera vez que estás visitando mi canal, me apoyarías una banda suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Sin más que decir, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.